A pesar de los tiempos difíciles, siempre chinita, bojo está ahí con nosotros. ¿Cómo no cantarte a ti mi china si te llevo dentro de mi corazón? Tatuada en mi alma está mi devoción, y a donde yo haya contigo me voy. ¿Cómo no voy a cantarte a ti mi china del alma? Si pa' mi vos sois la calma y mi gaita vengo a ofrendarte. Hoy te canto desde lejos, porque así nos ha tocado. Pero cuando me regrese, visito el templo a tu lado. ¿Cómo no cantarte a ti mi china si te llevo dentro de mi corazón? Tatuada en mi alma está mi devoción. Y a donde yo haya contigo me voy. ¿Cómo no cantarte a ti mi china si te llevo dentro de mi corazón? Tatuada en mi alma está mi devoción. Y a donde yo vaya contigo me voy. Madre gracias yo te doy, por llenarme de salud. Me dejaste ver la luz después de un túnel oscuro. Y si de algo estoy seguro es que siempre te cantaré. ¿Cómo no cantarte a ti mi china si te llevo dentro de mi corazón? Tatuada en mi alma está mi devoción. Y a donde yo vaya contigo me voy. ¿Cómo no cantarte a ti mi china si te llevo dentro de mi corazón? Tatuada en mi alma está mi devoción. Y a donde yo vaya contigo me voy. Por el mundo te cantamos tus fieles y quinquireños. Pa' nosotros es un sueño ser servidores marianos. Y llevarte ante los hombros reina amada patrocita. Pa' bajarte ante tu pueblo todos los años chinita. ¿Cómo no cantarte a ti mi china si te llevo dentro? De mi corazón. Tatuada en mi alma está mi devoción. Y a donde yo vaya contigo me voy. ¿Cómo no cantarte a ti mi china si te llevo dentro de mi corazón? Tatuada en mi alma está mi devoción. Y a donde yo vaya contigo me voy. ¿Cómo no cantarte a ti mi china si te llevo dentro de mi corazón? Y a donde yo vaya contigo me voy. ¿Cómo no cantarte a ti mi china si te llevo dentro de mi corazón?